Profesores y alumnos, aulas y pasillos, muchas sedes y un millón de apuntes, parciales, finales y el sueño de todos, recibirse. La Universidad de Buenos Aires es un mundo aparte. ¿Cuántos estudiantes cursan el CBC? ¿Cuáles son las carreras más y menos elegidas? ¿Cuántos cambian de carrera? Base de datos. La UBA. Ahora, en Telefe Noticias. La Economía. Elegí Administración de Empresas. Estoy haciendo el CBC de Psicología. Estoy estudiando actualmente Psicología. Odontología. Enfermería. Psicología. Psicología. Economía estoy estudiando. Porque desde chiquita me gusta y quería seguir con eso. Y porque mis papás lo estudiaron y en el colegio tuve Administración y me gustó y no sabía qué estudiar, entonces lo elegí. Siempre me interesó mucho el tema de la Psicología infantil y cómo va llevando la vida de los niños. Más que nada por una experiencia personal que, nada, me ayudó en muchas cosas y es como que me gustaría hacer lo mismo con otras personas. Y la verdad no tenía muy decidido que estudiar, pero tenía que estudiar algo, me dijeron, así que elegí. Por una experiencia propia y porque me gusta ayudar a la gente. Porque siempre dije que la mente humana es muy interesante y me gustaría descubrir qué puede pensar también un ser humano. No, porque la elegí desde los 15 años más o menos, así que no creo que cambió. Puede ser, pero no. La verdad es que no. Por ahora no. En este momento estoy pensando cambiar de carrera, honestamente. En este momento no, pero capaz que lo estoy dudando un poco. Veterinaria me está interesando bastante, pero por ahora creo que no. No, sinceramente no, porque estaba estudiando otra cosa y decidí cambiar de carrera para hacer esto que es realmente lo que me gusta y no tengo pensado cambiar. Tengo muy decidido que quiero seguir esto. No, estoy muy decidido a seguir y terminar. Creo que a esta altura no, porque estoy en un tramo bastante avanzado de la carrera y me interesa mucho y creo que encontré mi lugar en esta profesión. Bueno, cuando se termina el cole, el secundario empieza la facultad con todos los temores propios de la edad. Claro, y de proyectar a largo plazo la vocación, lo que se quiere en la vida. Y los estudiantes que buscan ser profesionales comienzan allí su recorrido universitario, ni más ni menos. Base de datos número 14, cifras de la querida y reconocida Universidad de Buenos Aires. A ver, Marian, buenas noches. Partimos a la UBA en nuestra base de datos, Universidad Pública, de las más prestigiosas de la región. 340.000 estudiantes, 5 premios Nobel entre sus egresados y más de 200 años de historia. Pero no vamos a hablar de la historia porque tendríamos para hablar muchísimo sobre la UBA, sino son los datos fresquitos. Este año, 2022, y vamos a basarnos en lo que ocurre con aquellos estudiantes que tienen que pasar por el filtro, por el CBC. ¿Sabés cuántos son en el año 2022? 63.044 alumnos. Los que tienen el ciclo básico común. 63.044 alumnos. Wow. Y la pregunta aquí viene con respecto al género, Marian, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres en esta camada de estudiantes? ¿Qué sospechan ustedes? ¿Son más hombres o son más las mujeres las que eligen estudiar en la Universidad de Buenos Aires? Miren este dato. Son más las mujeres. En el ciclo básico común se inscribieron, pero por mucho la diferencia, un 64,7% del padrón de estudiantes son mujeres. Y el 35,3% restante son hombres. La diferencia es abismal y este es un dato que se va a reiterar a medida que avancemos en nuestra base de datos de hoy. Ahora, si hablamos de aquellas carreras que tienen más diferencia de género, vamos a elegir estas. Nos vamos a quedar con estas tres. En el tercer lugar, psicología. Y la diferencia es mínima. Mirá, el 77% de los inscriptos en el CBC son mujeres para psicología. El 23% son hombres. En el segundo lugar aparece odontología. Mirá, 79% son mujeres y 21% son hombres. Y ahí, por poquito, en el primer lugar, aparece la carrera de veterinaria. 80% mujeres, 20% hombres. Es decir que 8 de cada 10 inscriptos en el CBC son mujeres. Y en un futuro, por supuesto, van a ser más las veterinarias mujeres que los varones. Qué bárbaro. Porque marca cuál es el futuro de todos ese. ¿Cuántos estudiantes cambian de carrera? Porque recién cuando comenzamos, la mayoría de los chicos tenía clarísimo, ¿no? Desde que eran chicos qué querían ser. Pero, ¿cuál es la cifra? ¿Cuántos cambian? Esas dudas, ¿no? ¿A ustedes les pasó cuando eligieron una carrera universitaria y empezar a cursar y tal vez, bueno, pegar un volantazo? Bueno, puede ocurrir. Fíjense, en este CBC cambiaron de carrera, en este año 2022, 24.424 estudiantes. 24.424 estudiantes. Pero también, en este año, fijate, tenés este otro dato. Están cursando dos carreras ya, ¿eh? En este año 2022, 9.339. Y vos decís, ¿cómo que cursan dos carreras? Claro, hay materias del CBC que se comparten con otras carreras. Vos podés estar cursando dos carreras y estar cursando la misma materia que es equivalente y válida para las dos carreras. Estos son datos que, además, hay que tener en cuenta que están cursando las dos carreras estos estudiantes y que los demás, por supuesto, parece, hasta el momento, que tienen muy definida su vocación. ¿Y saben qué hicimos? Fuimos hasta el CBC para hablar con el director del CBC de la Universidad de Buenos Aires y que nos explique un poco qué es lo que influye a la hora de elegir una carrera en función de lo que ellos conversan con los estudiantes. Yo creo que para pensar un poco el interés de los estudiantes a la hora de elegir sus carreras, se vinculan varias cuestiones. Por un lado, obviamente, hay un efecto que está vinculado con las demandas del mercado, las posibilidades de tener un horizonte profesional y de inserción en el mercado del trabajo bueno. Pero también eso se acompaña con un cierto clima social, ¿no? Y sin duda, en los últimos años, ha habido un avance muy sostenido en la importancia de la relevancia social y pública que se da a las carreras vinculadas a la ciencia y la técnica. Y en ese sentido, creo que tanto la carrera de ingeniería en petróleo como la licenciatura en ciencia de datos reúnen esas dos condiciones. En el ciclo básico común, el promedio de materias cursadas por un estudiante es de 2.3, un poco menos de 2.5, entre la modalidad tradicional del CBC y la modalidad del programa virtual o de distancia que tiene la universidad, que suba 21. Tal vez durante los dos años de la pandemia, 2020-2021, las condiciones que permitían la virtualidad forzosa y la forma en la que eso se vincula con la realización del trabajo y de la vida personal de los y las estudiantes, se había permitido un aumento en la cantidad de materias cursadas. Bien, las dudas de los chicos a la hora, la indecisión, ¿no? Ir y volver, es parte de la vida. De definir la vocación, ¿no? Sí, sí. De ese diálogo personal sobre qué queremos para nuestro destino. Totalmente. Pero terminamos el CBC. A ver, ¿qué es eso? Vamos a las facultades. ¿Cuántas son las carreras que ofrece hoy la UBA, Mariano? Bueno, fíjense este dato. En total son 106 las carreras de grado que ofrece la Universidad de Buenos Aires. Reciente decía que tiene actualmente 349. 30.000 estudiantes. Es una de las más importantes de la región y del mundo. Estamos ante una universidad que es muy prestigiosa y que también es muy buscada por los estudiantes de países limítrofes principalmente. Y acaba la gran pregunta. ¿Cuál es el top 5 de las carreras más elegidas? Bueno, vamos a tomar este dato y préstenle atención con referencia de que son inamovibles durante los últimos 10 años. Este es el top 5 de las carreras más elegidas. Puesto número 5. Administración de Empresas. Se inscribieron en el CBC de 2022 2.409 estudiantes para cursar la carrera de Administración de Empresas. En el puesto número 4. Aquellos que quieren ser contadores. Son inscriptos 2.800 personas que quieren ser contadores públicos. En el tercer lugar aparece, y les muestro de paso la facultad, porque es un edificio bellísimo, la Facultad de Abogacía, que tiene 2.264 estudiantes inscriptos. Fíjense cómo se lucen, ¿no? Sobre la Avenida Figueroa del Corta, esas 14 columnas dóricas. Me parece el Partenón de Atenas en la Ciudad de Buenos Aires. Una belleza que tiene 70 años de antigüedad. Y en el puesto número 2. Dejamos la Figueroa del Corta, ahí en el barrio de Recoleta, para irnos al barrio de Balvanera, para mostrarles que la Facultad de Psicología es también la segunda, en este caso, más elegida. Miramos más psicólogos que abogados. Ah, ¿viste? Y te van a sorprender otros datos, ¿eh? Tiene 6.862 estudiantes inscriptos en este año 2022 la Facultad de Psicología. Y ahora sí, nos vamos a ir al puesto número 1 de las carreras más elegidas. Y en el puesto número 1 está la Facultad de Medicina. Mi hijo el doctor. Claro, mi hijo el doctor, tal cual. La Facultad de Medicina, que tiene 11.187 estudiantes inscriptos, está frente a la Plaza José, Premio Nobel Egresado de la UBA, en el año 1947, Premio Nobel de Medicina, es uno de los edificios también emblemáticos de este barrio de Buenos Aires. ¿Vos decís que este ranking tiene 10 años? No, quiero decir que en los últimos 10 años está inamovible. Ah, o sea, más o sea, del número... Estábamos pensando en Medicina, con la pandemia, el trabajo de los médicos y demás. Porque, a ver, ¿es un ranking tradicional? O me equivoco en lo que digo. Son estudios tradicionales. Claro, habría que, eventualmente, cruzar el dato con las otras universidades para saber si el resultado final sigue dando Medicina o hay una inclinación a estudiar Medicina en la UBA. Y ahí está el tema, Cris, porque fíjate la siguiente placa, el siguiente dato, porque esto es el indicador de cómo vienen creciendo las carreras. Y en el tercer lugar aparece Medicina, que está en el primer lugar, pero sigue creciendo en la elección. El 56%, digo, si tomamos la referencia de 2016 al 2022 de los últimos seis años, los inscriptos aumentaron un 56% en Medicina. Bueno, puede haber alguna influencia de todo lo que vimos en el laburo tremendo de los médicos en pandemia. Sí, totalmente. En segundo lugar, aparecen las carreras asociadas a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que ha crecido el 2016 al 2022 un 71%, por eso la flecha ahí. Y fíjate esto, este es un dato que realmente nos sorprendió a todos. En el primer lugar aparece Odontología. Mirá vos, lo que ha crecido. 1187 estudiantes actualmente inscriptos en el CBC. Creció en los últimos seis años un 91%. Y dijimos, ¿por qué los estudiantes eligen Odontología? Y ¿saben qué hicimos? Fuimos a preguntarle a Rosario, a Cami, a Valery y a Constanza, que son estudiantes de Odontología que forman parte de estas estadísticas. ¿Por qué elegiste estudiar Odontología? A mí me pasó que como que siempre miraba la boca de la gente y sentía como que no había tanta concientización sobre la boca. A mí me pasó de venir a la facultad y aprender a lavarme los dientes acá y que nadie me haya enseñado antes, por ejemplo. ¿Notás que cada vez son más los estudiantes que eligen esta carrera? Sí, la verdad que sí. Te das cuenta en los pasillos, el bulto de la cantidad de gente y más después de la pandemia, tanto tiempo estando encerrados, de nada a volver. Y como mucha gente de Odontología, es una carrera que tiene mucha salida laboral, tiene muchas especialidades, ramas por las cuales podés inclinarte. La realidad es que siempre me gustó la rama de la salud. De hecho, iba a estudiar Medicina, pero nada, un tratamiento de ortodoncia que tuve que hacer en la adolescencia llegó a que vaya más seguido, concurra más seguido al consultorio odontológico. Me encontré con una carrera súper interesante que cuenta con nuevas tecnologías. Reafirmé ese amor por la odontología, o sea, ver al paciente sesión tras sesión, cómo recupera la salud, el bienestar y por sobre todo la confianza en sí mismo, a mí me, no sé, me encanta. Me han recibido de manera increíble, de verdad que en general la Argentina, mis compañeros de verdad que me han incluido mucho en los grupos. Me he sentido muy querida y, bueno, muy aceptada sobre todo, que esa era una de mis preocupaciones cuando me mudé para acá. Al principio del año éramos un montón, por salón éramos casi 150 alumnos. ¿Por salón? Y somos seis comisiones y entonces era un montón, un montón y eso me contenta mucho ver cómo crece la facultad porque al principio cuando yo ingresé éramos 2.000, ahora somos casi 4.000, es un montón. ¿Sabías que la carrera que estás cursando es la más elegida en este último tiempo por los estudiantes que ingresan a la UBA? No, no sabía, pero me parece muy bueno. ¿Por qué crees que pasa eso? O sea, yo creo que antes no se le prestaba tanta atención como a la boca y hoy en día entre que nos sacamos muchas más fotos, subimos muchas más cosas a las redes sociales y demás, entre la sonrisa y demás, como que implica más trabajo. No lo había pensado nunca, el impacto, digamos, de las selfies, de las redes sociales. Nadie va a sonreír si tiene, o sea, yo creo que nadie sonríe si tiene los dientes feos. Entonces también es muy importante para nosotros poder devolverle la sonrisa a la gente que no sonríe porque no le gusta. Excelente la doctora, la futura doctora. Mirá, devolverle la sonrisa. Es muy bueno, devolverle. Da esperanzas, ¿no? Porque no son carreras sencillas. No. Porque a nadie le gusta ir al dentista. Son seis años de cursada. Pero da esperanza. Claro. Además, los elementos, después la especialización, digo... No, y son muy buenos los profesionales que además en las prácticas entiendo que se atiende a muchas personas a las que se ayuda en forma gratuita. Si tienen la clínica, no saben lo que es. Yo no conocía el piso de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires sobre Marcelo T. de Alvear. Vos podés ir, porque es pública la universidad, y por 1.500 pesos te arreglaron a caries. A ver, ¿entendemos eso? Y por eso están esos salones tan bien instalados, con tecnología de última generación, con estudiantes, por supuesto, con profesores al lado, estudiantes avanzados que van a cuidar tu salud bucal. La verdad que es para felicitarlos y agradecerles también a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, este es del top, pero del dorado. Del otro lado de la luna, las carreras que cada vez se interesan menos. ¿Y saben qué nos inclusen a nosotros? Bueno, vamos a empezar el ranking. Elegimos de 3 a 1. En el tercer lugar aparece Derecho, que bajó del 2016 al 2022 un 9%. A pesar de que está en el top 5, bajando. Está bajando. Derecho es como que está cayendo. En el puesto número 2, las carreras que están dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Un 28% cayó en la inscripción en los últimos 6 años. Y en el puesto número 1 aparece Ciencias Sociales. 40% cayó en la inscripción en los últimos 6 años para la Facultad de Ciencias Sociales. Y fíjense que, ténganlo en cuenta, la carrera estrella de Ciencias Sociales es Ciencias de la Comunicación, que estaba entre el top 10 hasta hace muy pocos años de las carreras más elegidas. Hoy es la que más cayó de todas en general en la UBA. Está en el puesto número 22. Mirá vos, claro. Hacemos un reflejo claro de la UBA. Hoy, por ejemplo, en Ciencias Sociales o Ciencias de la Comunicación, hay muchísimos más institutos y lugares donde estudiarla. ¿A quién agradecemos, Mariano? Agradecemos a la Universidad de Buenos Aires porque nos facilitaron no solamente entrevistar a sus estudiantes, sino también a sus autoridades. Y los datos, sí, este fue un informe realizado por el equipo de Telefe Noticias en colaboración con Chequeado. Gracias, Mariano. Datos, gracias.